Esto es palabra de Dios, aunque haya tanta sangre, pero son tiempos, como dice aquí, donde triunfa la insolencia y el descaro, tiempos de subversión y de ira. En cada tiempo también se obra de maneras diferentes. Nosotros habíamos llegado hasta hace poco en una sociedad donde prácticamente la violencia, salvo, como siempre, siempre hay excepciones, pues ya no tenía razón de ser. Donde, vamos a decir así, las leyes, hablando se entiende la gente, etc. Pero llegan momentos que todo eso, y en un momento puede cambiar. Veis como también cada vez se vuelve la sociedad más vil, más bárbara, donde cada vez se hace más normal, que uno mata a otro, que no sé qué. Y todo esto hace que cambie, aunque el valor de la vida humana es intrínseco, o sea que no sube ni baja, es inalienable, tiene un valor interno. Pero la concepción de ella, y sobre todo, vamos a decir, la sociedad se vuelve más, la ley de más fuerte. Ahí es donde todas estas cosas suceden. De hecho, en muchos lugares, digamos, está subiendo la violencia, ¿no? Pero aquí fíjate que se encuentran en esta situación, importando, postatará. Y ahí es donde, pues le da, aquí dice, santa ira, ¿no? Santa ira. Y dice que acabará haciendo lo de modín, como decía estos dos, finés. Finés y sin premio, son cosas horribles, ¿eh? Es un empalamiento. ¿Sabéis lo que es empalar? Pues un palo. Que, por aquí, no hay una defensa de la vida, ¿sabéis? Y por lo que os digo, ¿no? ¿Cómo puede degradarse la cultura de que se respetan, ¿no? O no se respetan, o se obligan. Cuando ya te obligan a hacer lo que es abominable a Dios, pues, vamos a decir así, se permite, vamos a decir así, defender por el celo del Señor, aunque te maten, ¿no? Vemos también tantas experiencias de mártires. Entonces, antes la muerte, ¿qué hacer eso? Pero incluso, si, si tú... Si permanecer aquí iba a ser el bien para los demás, pues llegar a este extremo, ¿no? Es un tema complicado. Pero que sepamos que nosotros ahora hemos vivido un tiempo donde reinaba la paz, ¿no? Donde la violencia, pues, prácticamente no tenía razón de ser. Pero vuelve otra vez. Vuelve otra vez. Tiempos de un pelayo, ¿no? Y... Pues eso. Dios dirá lo que nos tocará vivir, ¿no? Pero pensemos que... Que antes que ofender al... Al Señor... No temamos... A... A defender nuestra vida. Y... Nada, que se ve muy cruel y todo. Fijaos en el contexto histórico. Nosotros desde aquí podemos juzgarlo y decir, bueno, ¿qué es lo que hizo, no? Pero si no, hubiese sido exterminada esta nación. Desaparecida, ¿no? Ya todo... No tanto porque hayan muerto todos, sino porque les erradican la fe. La alianza, la fe. La alianza, los mandamientos de Dios. Y siguiendo las costumbres paganas. Y fijaos que los enemigos más fuertes no son los de fuera, sino los de dentro. Este cuando se había plantado matatías y dice, no, no, nosotros no lo vamos a hacer. Pero cuando ve que hay uno de su mismo pueblo, de su misma raza, de la misma alianza, que se apresura a hacerlo, son los peores. Porque si se hubiesen mantenido firmes, sería otro gallo cantaría. Pero eso es lo que pasa, ¿no? Que a veces nos vendemos por la comodidad. Nos vendemos... Os lo dije ayer y vuelvo a pensar lo mismo, ¿no? Fue un test el tema cuando... El confinamiento y todas las cosas que iban surgiendo, ¿no? Y como que por nuestra comodidad... Hemos tomado unas decisiones, ¿no? Y a veces, ya digo que cuando sea el momento final, vemos, ¿no? ¿Qué es lo que... ¿Dónde está cimentada tu fe, no? ¿Dónde está cimentada?